Cientos de personas se han acercado hasta la Plaza Mayor de Guijuelo para defender su jamón. La posibilidad del cambio de norma de calidad no ha sentado muy bien a ganaderos e industriales que se han unido y han hecho fuerza. Personales políticas de la comunidad, de la provincia y cómo no de Guijuelo se han dado cita para defender un jamón como este, que les aseguro que está delicioso. Pienso que es una de las cosas más importantes que hay porque el jamón no deja de ser una de las joyas más grandes que hay de la gastronomía española. Y lo que tenemos que decir desde la Diputación Provincial es que este es un sector estratégico clave para el desarrollo futuro de nuestra provincia, que lo ha sido en los años pasados y lo va a seguir siendo en el futuro. Quiero felicitar a todos aquellos industriales y empresarios que se dedican a este sector porque han sabido adaptarse al mercado, han sabido situarse en el mercado y han sabido, de acuerdo con la ley actual, establecer una industria en Guijuelo y en otros lugares también de la provincia de Salamanca, destacando, lógicamente, Guijuelo por encima de todos los municipios, que está permitiendo la creación y el mantenimiento de muchos puestos de trabajo. Estamos hablando de que en el conjunto de la provincia de Salamanca, entre 8 y 10.000 personas, de manera directa e indirecta, trabajan en el ibérico en una provincia como la de Salamanca, que es de referencia. Como alcalde del Ayuntamiento de Guijuelo, esta no es una pelea nueva. Esto es algo que venimos desde hace ya tiempo intentando hacer esa apuesta por lo que es el ibérico de Guijuelo, el ibérico de Castilla y León, y yo creo que el ibérico de todos. Es una pelea que teníamos muy viva y hemos tenido muy viva en las Cortes de Castilla y León, con ese apoyo a esa iniciativa y a esa propuesta de modificación que se planteó por parte de todos los ámbitos sociales, políticos, de todo tipo. Políticamente tuvimos ese refrendo y al final no se trata ni es una pelea contra nadie, sino es una apuesta en defensa de los intereses de esta comunidad, de esta tierra y de Guijuelo. Por ende, Guijuelo que es el mayor representante o el representante más importante en lo que a ibérico se refiere. En la defensa de nuestro jamón ibérico no solo está Guijuelo, que es un municipio con el que hoy desde luego el Ayuntamiento de Salamanca y la capital se siente especialmente solidario, sino que está toda la provincia de Salamanca y también su capital. Y desde luego esperamos que al final impere el sentido común, porque desde luego no hay ninguna norma que pueda ir contra la naturaleza de las cosas. Y desde luego hablar de jamón ibérico en España es hablar de Salamanca y es hablar de Guijuelo. Ahora que está a la altura de las circunstancias y en este momento, pues con esta demostración o con esta degustación de jamón, pues lo que queremos decir es que Guijuelo tiene que seguir estando siempre, porque de hecho es el mayor productor de jamón ibérico de España y del mundo. Y entonces, bueno, pues esto es lo que queremos reivindicar, que se siga manteniendo lo que siempre se ha mantenido, la tradición del jamón ibérico, como siempre ha venido siendo. Es un buen jamón, es un producto de la tierra, sano y no produce colesterol, entre otras cosas, o sea que creo que merece la pena. Quería venir aquí a Guijuelo a comer jamón, que es el mejor jamón que hay en España.